Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenas tardes, ya estamos aquí en su programa Estado de los Estados Mi nombre es Lili Arellano Y bueno, en esta ocasión y como han instruido con la debida sana distancia Pues estamos aquí presentes y con un par de entrevistados Que seguramente tendrán información de mucho interés para usted En estos días en los que, bueno, pues algunos dicen que ya se siente una especie de carcelazo El que nos está dando a todos ¿Cómo le va, licenciado Gerardo Solís? ¿Cómo está usted? Muy bien Buenas tardes Muy bien, señora Arellano Un saludo desde aquí, desde Cancún A usted y a su respetable audiencia Me siento muy honrado por la invitación Gracias a usted por estar presente con nosotros El licenciado Solís Déjeme comentarle un poco el desabogado Es presidente honorario de la Defensa Internacional de Derechos Humanos Defensor ambiental Y bueno, actualmente se encuentra trabajando Tramitando un amparo Para que los reos acusados por delitos menores Puedan continuar su pena allá en prisión domiciliaria Porque dice, bueno, pues el Estado mexicano Lo hemos visto ya a lo largo de los años, del tiempo Pues siguen careciendo de la capacidad para atender a los internos ¿Verdad? Está también mi tocaya, Lilia Vargas Saucedo ¿Cómo estás, Lilia? Hola, Lilia Muy bien, muchas gracias por la invitación Me da gusto estar aquí nuevamente contigo Ella es constitucionalista Ha participado en la defensa de la Escuela Pesquera Allá de Puerto Morelos Se acuerda aquella escuela de la que pretendían desaparecer Pues para quedarse con el terreno Porque pues tiene una vista al mar espléndida Y un espacio suficiente Como para que llevaran a cabo Pues ya sabrá usted La construcción de algún hotel ¿Verdad? Además también logró que le restituyeran A una ciudadana allá de Cancún Pues que le sustituyeran su casa Porque se la habían embargado por un adeudo En el pago del impuesto predial Así que pues tenemos con nosotros A gente que está luchando Por conseguir Que algunas condiciones mejoren Y los abusos que se cometen en contra de los ciudadanos Puedan frenarse Este amparo que está usted tramitando Licenciado Solís Bueno pues para delitos menores Pero pues ya teníamos por ahí Una iniciativa Y un ordenamiento de amnistía ¿Encaja dentro de lo que está usted tratando? No, no Porque la ley de amnistía Está precisamente enfocada Para todas aquellas personas Que ya fueron procesadas Que ya tienen una sentencia Y en este caso nosotros estamos Yo soy un convencido al 100% De que hay La gran mayoría de la gente Que comete delitos menores En muchas de las ocasiones Ni siquiera es el delincuente Que comete el ilícito Entonces más bien es La persona Que la policía agarra Y pues ahora sí Que como dicen en México La cárcel está llena de pobres Y de los más tontos ¿No? Entonces yo me he encontrado Ahorita que hemos estado Yendo a la cárcel Que la gente A la que estamos entrevistando No se sabe ni siquiera Su número de expediente Ni el juzgado El que le está Conociendo el asunto Y muchos de ellos La gran mayoría me dicen Licenciado yo iba pasando por ahí Y me agarraron Y me dijeron que yo era Y pues llevo aquí Dos años detenido Hay uno que me dijo Que tiene siete años detenido Sin que le dictan sentencia Entonces Bueno Hay datos muy De miedo De las cárceles de Quintana Roo Por ejemplo La Comisión Nacional De Derechos Humanos En su informe anual Lleva diez años Reprobado Al sistema penitenciario De Quintana Roo Entonces Pues Es público Y notorio Que el Estado De Quintana Roo No tiene la capacidad Para salvaguardar La salud Y la vida De las personas Que están en los centros Penitenciarios Del Estado De Quintana Roo Por eso es que Estamos solicitando Y vamos a solicitar Y agradecemos A toda la audiencia De su programa Para que Si ven este programa Nos contacten Porque a toda esa gente La tenemos que ayudar A que esta pandemia No la pasen En la cárcel Ya hay un contagio De coronavirus En la cárcel De Playa del Carmen Ya salió a la luz De que el encargado De la tiendita De la cárcel De Playa del Carmen Está Dio positivo Con coronavirus Entonces Si hay hacinamiento Si el Estado Mexicano No ha podido Controlar A la gente Que está afuera Imagínese Que va a pasar Con todas las cárceles Hacinadas Del Estado De Quintana Roo Va a ser Una verdadera tragedia Lo que va a pasar Y todo Por la negligencia Del gobernador De la Secretaria De Salud Y por las autoridades Penitenciarias Hay que señalarlo Como es Porque esa es La verdad De las cosas Esa gente No merece Enfrentar esta pandemia Dentro de las cárceles Pues Esta alerta De que Deberían tomarse Medidas extraordinarias En las cárceles La dimos También En este programa En el programa Radiofónico Desde hace Un par de meses Queríamos saber Cuáles eran las medidas Que se iban a tomar No solamente Para los internos Sino para los custodios Y fundamentalmente Para los que hacen Las revisiones corporales Sin embargo Bueno pues Vimos Que Venía teniendo Mucho éxito El que la comunicación De los internos Fuese a través De las tablets De tener una Relación Personal Con su familia Para que No entraran En estas etapas De desesperación Al Prohibirse Las visitas Familiares Pero bueno Esto Que usted Toca Este punto Que toca Con respecto A Que quien va pasando Pues de repente Lo hacen culpable Lo vimos En dos ocasiones Ya en toda su magnitud Cuando Pudieron comprobar Inclusive Que las personas Que habían sido Acusadas De asesinato Estaban dentro De sus negocios O dentro De sus hogares En los momentos En los que Se habían cometido Los crímenes Tuvieron que Dejarlos libres Porque Bueno pues Las pruebas Ahí estaban Inclusive Grabadas Y bueno Esta serie De injusticias Que Pues la policía Los puede Detener Y llevar Ante el ministerio Público Pero donde Está la investigación Donde Está El criterio Del juez O las pruebas Que Deben Reunirse Para que Alguien llegue Ya A estar En la cárcel Y pues Periodos Como los que Está usted Mencionando Siete años O dos años Bueno Aquí tendríamos Más que Preguntarnos De Errores De la policía Bueno pues Errores Del poder judicial Que Vuelve a demostrarnos Que está Por los suelos ¿No? Sin duda alguna Yo Quisiera Invitar A toda la audiencia Que Que sé Que ve Su programa A que nos Contacte Porque Yo considero Que si un Juez Les dicta A las personas La medida De prisión 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 Preventiva Y el Estado Mexicano No tiene Para garantizar La salud Y obviamente Pues Se pone Se está poniendo Lo que se traduce En esto Pero que no La prisión preventiva Tiene un término O sea No se puede usted Pasar dos años O tres O cinco En prisión Preventiva ¿No? Se supone Que Esto Este Este dictamen Es para que El Ministerio Público Los investigadores En fin Reúnan los elementos Suficientes Para poder Procesarlo En teoría En teoría Si hay un término En la realidad Es que ese término No se respeta Y ahí tenemos Un asunto De un señor Que lleva Siete años En proceso Por un delito De robo Y que no Le han dictado Sentencia O sea Aquí vemos Como lo que Una cosa Es lo que dice La ley Y otra cosa Es lo que En la realidad Pasa En los En los procesos Que la gente Enfrenta Y por eso Hacemos una convocatoria Para que todas Las personas Que vean Este programa Nos contacten Para que le Pidamos al juez Que dictó Esa medida Le cambie Esa medida Porque además La prisión preventiva Es la última De las medidas Que señala El código nacional De procedimientos penales Para que una persona Sea sancionada Puede haber otras medidas Como la prisión domiciliaria Puede haber el brazalete Además El cambio de la medida El cambio de la medida Exactamente Para que se solicite Esa revisión Por esta situación Extraordinaria Que estamos viviendo Donde Realmente Lo que se está poniendo En riesgo Es la salud Y la vida De las personas Este Y esto obviamente No es asunto menor No es pecata minuta Al rato Al rato Que haya Diez Quince Veinte O quizás Cientos de muertos Se van a estar acordando De las declaraciones Que hicimos O sea Siempre se tapa el pozo Ya que el niño Se ahogó Y eso no es posible Cuando estamos viendo Que realmente A las personas Que están en esta Circunstancia Muchas veces Ni cometieron el delito Tuvieron la suerte De estar En el lugar equivocado O ser La persona más Como dicen Iba pasando Y el más Agarraron al más bruto No O bien Si cometió el delito Pero no cuenta Con una adecuada Lilia ¿Cuál es tu opinión? Perdón Lo que comento Lilia Es que Puede ser también Que hayan cometido El delito Es el hecho Ilícito Sin embargo No cuentan Con una adecuada Defensa Que los tiene Encerrados Vulnerando sus derechos Humanos Y que pone en peligro La vida Por eso es importante Lo que comenta Mi colega Gerardo Que es importante Que quien esté Escuchando Tu programa Le se comuniquen Para que tengan El beneficio De este amparo Que se va a promover Para que puedan estar Llevando su procedimiento Pero dentro De su domicilio Bueno Aquí hay algo Que No sé Si estén Ustedes enterados Pero Un Conocido joyero Perteneciente A la familia Zacal Durante Prácticamente Seis años Del 2010 Al 2016 Estuvo Violando A una menor De edad Dentro De su casa Amenazándola De Matarla A ella Y a su familia Si Si lo denunciaba Bien Pues ya Hubo la denuncia En el 2016 El miércoles Pasado Lo detuvieron Cuando Intentaba Moverse En los Estados Unidos Estos Señores Son los Dueños En La capital Del país En la ciudad De México Del centro Joyero Una Plaza Que se Construyó Para reunir A todas Las joyerías Que había Allá Por Las calles De Madero Y El centro Histórico Bien Tienen Varios Edificios En el Corazón De la ciudad En el centro Incluyendo Casa Palacio Es muy Muy famosa Y una tienda Muy antigua Instalada Ahí también En una de las Principales calles Que convergen Al Zócalo Pues resulta Que Lo detienen El miércoles Lo extraditan Llega Tiene 68 Años Y Pues No pasó Una noche Detenido En Automático ¿Verdad? Dijeron Que su edad Era Avanzada Y que Por lo tanto Pues merecía El beneficio De la prisión Domiciliaria Y usted Acaba de Mencionar A quienes Pues Han Robado Alimento O cosas Mínimas Víctimas De la Pobreza También Y Bueno Se encuentra Uno Estas dos Posiciones Al rico Al Millonario Imagínense Que Se calcula Que En Su Familia Su Hermano Y Esta Persona Sacal Los hermanos Sacal Reciben Un promedio De 40 Millones De Pesos Mensuales De Rentas De Sus Locales Y De Sus Edificios En El Centro Entonces Tenemos Al rico Que Viola A Menores Que Amenaza Pero Pues Que Tiene 68 Años Y Se va A su Casa A dormir Y Tenemos El Caso Que Usted Menciona De Quienes Se la Pasan En Prisión Por Un robo Que Si fue Inclusive Hasta Sin Violencia Pues Me Parece Que Tiene Hasta Circunstancias A su Favor Para Cumplir Una Sentencia Rápida O Que Se Yo O salir Mediante Un Pago O Hacer Trabajo Comunitario O Bueno Habrá Muchas Formas De Castigo Pero Esto Es lo Que Sucede Esta Es la Realidad De Nuestro País De La Aplicación De La Justicia Lilia Esto Es Terrible Y Sobre Todo Que Las Personas No Conocen Los Derechos Y Que No Conocen Que Existen Instancias Donde Ellos Pueden Acudir Igual Para Denunciar A Sus Asesores Que No Están Realizando El Trabajo Que Deben De Realizar Es Importante Que La Ciudadanía Está Enterada Que Cuentan Con Los Derechos Que Establece La Constitución Política De Estados Unidos Mexicanos Y De 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 Ser De A Nuestro Código Nacional De Procedimientos Pueden Presentar Quejas En Contra De Estos Funcionarios para que les remuevan a sus asesores o bien pueden tomar el beneficio que están otorgando diversos abogados, como en el caso del colega Gerardo, para que lleven su procedimiento. El desconocimiento de la ley dice que no nos excluye de la responsabilidad, pero aquí estamos ante derechos fundamentales, el derecho a la vida, lejos de cualquier otra cuestión. Entonces sí es importante que el Estado cumpla con salvaguardar este principio que es la vida y la salud, Lilia. Y yo quisiera dejar el mensaje bien claro, señor Arellano, de que esta medida la estamos haciendo únicamente como una situación de carácter humanitario y no para defender a ningún rico y poderoso que sea realmente un delincuente peligroso. Yo soy un convencido, lo comentaba hace ratito con la abogada que está aquí en el foro, que en la cárcel nadie se compone. En la cárcel el que no sabía robar sale con una maestría y un doctorado en extorsión. O sea, difícilmente la gente se rehabilita porque no hay las condiciones, no hay el presupuesto. Tal parece que al Estado mexicano le conviene no asignarle recursos a las fiscalías para que estas no tengan cómo investigar propiamente los delitos, ¿no? Y esto siempre se traduce en un impuesto indirecto para la víctima. Porque supongamos que hubiera un policía ministerial que estuviera muy comprometido con la función pública y me dijera licenciado, quiero hacer la investigación de Pedrito Pérez, al que le robaron, al que le asaltaron, al que se metieron a su casa, al que defraudaron, pero tengo que hacer la investigación y ¿qué cree? Solamente me dieron 250 pesos de gasolina para tres días de mi vehículo y obviamente eso no alcanza. ¿El abogado les da dinero o no les da dinero? Pues claro que uno, si uno es el interesado para que esa investigación se lleve y se culmine, pues uno tiene que apoyarlo y el dinero no sale de la bolsa del abogado. Uno tiene que hablar con el cliente para decirle esto que está pasando en la fiscalía y aunque ellos no quieran tienen que pedir dinero, es una realidad. Y tal parece que el gobernador, el fiscal y nadie, los diputados, no ven esta realidad que está pasando en Quintana Roo. Porque es la realidad. Las barras de abogados, los colegios de abogados, ¿dónde están? Sin hacer nada absolutamente. Yo quisiera que su programa sirviera de llamado para todos los colegios y barras de abogados del Estado de Quintana Roo para que se sumaran a estas causas sociales. Porque yo sé que su programa lo ve mucha gente además. Me he preguntado por qué no hay una intervención de los abogados abierta, pública, cuando empiezan a darse cambios. Porque por lo que ustedes están diciendo y las condenas, en fin, que se presentan allá y la violación de derechos, pues esto me lleva a que el nuevo sistema penal acusatorio no sirvió de nada, ¿verdad? Nada más vino a empantanar a ser ricos a quienes se quedaron con el dinero de las capacitaciones. Y bueno, ya no hubo más nada. Sí, para mí es triste y lamentable que yo no veo un avance, ni un avance real en materia de impartición de justicia con el sistema oral, con el debido respeto. Yo más bien veo un retroceso. Y otra cosa que aconteció con la capacitación que mencionas, Lilia, es que hace algunos años sí estuvieron capacitando al personal de la Fiscalía. Pero ¿qué sucedió? Que estas personas se salieron de la Fiscalía y empezaron a litigar por su cuenta, ya sabiendo cómo está el sistema para la aplicación. Entonces, nos dejan en defensa a la ciudadanía porque nuevamente estamos ante un proceso donde no contamos con personal debidamente calificado. Colega, ¿pero por qué se salen los funcionarios de las dependencias? Porque están mal pagados. Los sueldos. Porque están mal pagados, esa es la verdad de las cosas. No, y otra cosa, que estamos ante un hecho de que ahorita con la pandemia, de igual manera, la violencia está en aumento. ¿Y qué tenemos? Que tenemos a una Fiscalía únicamente virtual en un horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde para poder recibir quejas. Esto nos genera mayor problemática social, sobre todo en mujeres y niños que están constantemente siendo violentados. Y las órdenes de protección que se han otorgado no se han cumplido. No, y eso es en cuanto a las que ya han tenido las órdenes y en cuanto a las mujeres y niños que están siendo violentados, no se les están otorgando hoy por hoy órdenes porque las fiscalías están cerradas. Y entendemos que esto fue porque ya también hubieron funcionarios que desafortunadamente y muy lamentable, pues perdieron la vida por el contagio del coronavirus. Señora Arellano, fíjese, yo quiero que tenga en cuenta el comentario tan valiente que acaba de hacer mi colega, la licenciada Lilia, porque es increíble, en toda la historia del Estado de Quintana Roo, nunca se había cerrado la Fiscalía para presentar denuncias y querellas. Y si hoy cualquier ciudadano va a presentar una denuncia, una querella, no puede, si no es por el delito de robo, si no es por el delito de homicidio, si no es por el delito de violación o extorsión, los delitos de alto impacto. Pero cualquier otro delito que se genere, que se están generando, usted, ni usted ni nadie puede presentar una querella, una denuncia. Es lamentable que la justicia en Quintana Roo vaya como los cangrejos, va para atrás. Eso es triste y lamentable. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Hay ahora algunas estadísticas a nivel nacional que nos hablan de que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, que se ha golpeado a muchas más mujeres y de una manera inclusive más brutal, y también a los niños. Entonces nada de esto puede ser denunciado, pero además si denuncias al señor que está encerrado junto contigo y no hay ningún centro, ningún refugio para mujeres y sus hijos maltratados, ¿hacia dónde caminamos, Lilia? Caminamos hacia un estado de incertidumbre, de inseguridad, de más violencia, de más muertes, de mayor necesidad, porque si bien es cierto que la Fiscalía estableció un portal para poder presentar las denuncias, no menos cierto es que pues hay personas que no pueden, no sé si tengan los medios para poder acceder a este medio, está el portal, pero es muy restringido, de 9 a 5 de la tarde. Si te pasó algo en ese horario, bueno, ya la hiciste, y si no, espérate al siguiente día, de ahí espera 72 horas para que venga un ministerial de investigación para poder hacer sus indagatorias, pero mientras ya pasaron 72 horas fatales, en las cuales pueden pasar N cantidad de cosas en perjuicio de la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Otra situación que también me preocupa demasiado es los niños de la calle, qué está pasando con todos estos niños que están pues indefensos ante esta contingencia sanitaria, no hay políticas públicas a favor de ellos. No, los gobernantes están muy cómodos en sus casas porque tienen presupuestos millonarios para estar ahorita desde sus casas gobernando, pero hay un Cancún que ya no aguanta eso, todo lo que le llaman el tercer Cancún ya no aguanta eso, o sea, toda esa gente que nadie los ve, que nadie los escucha, ¿qué va a pasar con todos ellos? Toda la gente que se quedó sin trabajo, que les dijeron, regresas hasta junio, si bien te va, todos los hoteles, yo me he enterado de hoteles, por ejemplo, voy a meter un gol, el Hard Rock ha despedido por lo menos que yo sepa a tres personas con más de 15 años de antigüedad, bueno, los despidió y les pagó en la antigüedad, pero ya los mandó definitivamente a su casa a descansar, o sea, ahí es donde yo veo los empresarios hoteleros, la falta de solidaridad en muchas ocasiones con sus trabajadores, y bueno, ¿y qué decimos de todos los empresarios depredadores que en la actual pandemia están construyendo? Porque allá en Puerto Cancún están cometiendo un dragado de playa y en el Hotel Gran Solaris están también construyendo una barda en plena pandemia y nadie les dice nada, nadie les dice nada, no hay autoridad que les pueda poner un alto, y eso es terrible, es lamentable. Pues sí, aquí habría que preguntarse, para realizar todo este tipo de obras deben contar con las licencias de construcción correspondientes emitidas por el ayuntamiento, y entonces, pues en plena pandemia y cuando, pues un promedio aproximado de 15, 18 mil albañiles han regresado a sus entidades porque, bueno, pues se pararon muchas obras. Habrá que ver, pues, de qué privilegios goza toda esta gente para poder seguir trabajando y sobre todo para mantener una licencia de construcción que, dadas las restricciones actuales, el ayuntamiento ya debió haber cancelado y clausurado esas obras, ¿no? Gozan del privilegio, señora Arellano, de tener dinero y de poder comprar a la autoridad que se les ponga enfrente. Esa es la realidad. Esa es la realidad que estamos viviendo en el estado de Quintana Roo de impunidad. Es triste y lamentable que seamos un estado líder en turismo y líder en impunidad, líder en corrupción. Eso es terrible. No obstante que sí tiene documentación, ha sido de manera fraudalenta, y que la construcción no está considerada hoy por hoy dentro de las actividades esenciales para que el hotel siga ejecutando estas obras de construcción en el cual pretende privar a todos los quintanaroenses y a todas las familias, tanto nacionales como extranjeras, de esta maravillosa playa que por años ha sido disfrutada y que incluso ya hay en redes peticiones de firma para que se pueda expropiar esta parte. Están construyendo en la duna costera. Eso no se puede. Eso está prohibido desde hace más de 10 años. O sea, ¿qué clase de empresarios sinvergüenzas es los que estamos cobijando en Cancún? Bueno, aquí ha habido un desmantelamiento también de todo lo que son las instituciones federales, las secretarías. Se supone que Semarnat tendría que estar checando todo esto, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Profepa, pero no vemos nada, ninguna autoridad. Recuerden que desaparecieron las delegaciones, pero también dejaron solamente cascarones en las secretarías y dicen que no tienen personal. Y por lo tanto, bueno, pues las devastaciones, las violaciones ambientales, pues están haciendo su agosto durante este tiempo de pandemia. Solamente porque ya lo han dicho en otros medios. Está la devastación de la duna ya en Iscacel, está un fraccionamiento que están haciendo en Puerto Morelos, creo que hasta con una pista de aterrizaje encima del manglar. Al lado del CID. Al lado del CID. Y aquí en Quintana Roo, aquí en Cancún, está, afortunadamente pudimos parar a través de un amparo de unos niños, el Hotel Río Rivera Cancún. Está el Gran Solaris y está el ecocidio que están cometiendo los de Puerto Cancún. O sea, ¿qué le pasa a los empresarios de Quintana Roo? No, y la construcción del muelle sobre la laguna. El muelle sobre la laguna. O sea, yo me pregunto con todo respeto, ¿los empresarios de Quintana Roo están tarados o qué les pasa? ¿Por qué no se dan cuenta que la gente viene a ver los recursos naturales que tiene el Estado de Quintana Roo? ¿Qué vale más, señora Avellano? ¿El pez ballena? ¿El tiburón ballena? Las dunas, las tortugas. ¿Vivo o en un museo? ¿Qué vale más? Dígame usted. No, indiscutiblemente. El gran atractivo y lo que hizo surgir a Cancún y llevarlo hasta estar dentro de los 10 lugares más visitados del mundo fueron sus bellezas. Sol, playa, arena, el aire limpio. En fin, y cada uno de ellos se ha venido destruyendo. Y lo han destruido con el argumento de generar empleo, de buscar el desarrollo. Pero lo cierto es que día con día construcción tan construcción pues están matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Me permiten ustedes que vayamos a un corte y enseguida volvemos? Estado de los Estados Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Harea de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno Viento 15, Supermanzana 4 Teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, pues regresando ya de este breve corte ya lograste que le devolvieran a una persona que le habían embargado su casa por la falta de pago bueno, pues lograste Lilia que se la regresaran pero hoy no vemos ninguna medida del Ayuntamiento Benito Juárez que tienda a proteger un poco o a darles oportunidad a las familias de, pues de diferenciar el pago del impuesto predial en momentos en los que pues los trabajadores el 85, 90% de quienes trabajan para la industria turística no tienen absolutamente ningún ingreso o un ingreso mínimo en el caso de algunos empresarios que se han mostrado solidarios y que firmaron incluso algún pacto pero no vemos por parte del municipio ningún esfuerzo ni siquiera pláticas con Aguacán que es la concesionaria del agua para, pues fortalecer al gobierno estatal ir juntos en una pelea porque también no se lleven a cabo cortes de agua imagínate ahora que en esta pandemia dicen que hay que lavarnos las manos cuantas veces sea posible durante el día y sin agua ¿qué podemos hacer frente a todo esto? los cortes de energía eléctrica que está llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad sin tomar en cuenta si en los hogares a donde los está realizando hay ancianos hay niños y pues esto viola todos sus derechos y realmente para enfrentar todas estas situaciones la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo es un cero a la izquierda o doble cero doble cero la verdad es que no sirve para nada fíjese fíjese que nada más para para darle un poco de contexto a su comentario hace menos de 15 días presentamos una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque nosotros creemos que el gobernador del estado de Quintana Roo la secretaria de salud y las autoridades penitenciarias no han tomado las medidas necesarias para evitar contagios al 100% en las cárceles y pues esto pone en peligro la vida de las personas quiero decirle que pues o sea ahí no hay que ser muy doctor en derecho ni especialista en derecho para entender que esta pandemia y debido al hacinamiento que existe en las cárceles de Quintana Roo se pone en riesgo Bueno, ¿qué le contestaron? Me contestaron que precisara los actos de las autoridades o sea si es algo muy lógico si es algo muy elemental la verdad da pena ajena la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no ¿a ti cómo te ha ido con esto? A ver, mira Lilia yo te contesto la primera pregunta en el sentido de la casa que recuperamos de nuestro cliente él debía un predial de nueve mil pesos nueve mil pesos ¿ok? por esa cantidad le iniciaron todo un procedimiento administrativo que llegó hasta la adjudicación para un tercero una vez que mi cliente se entera de esta situación presentamos un amparo y gracias a ese amparo la justicia de la unión lo amparó y protegió para que dejaran insubsistentes todos esos actos y hoy por hoy mi cliente goza de su inmueble a plenitud respecto Pero en algún momento me dijeron que estar haciendo esta clase de embargos e inclusive desalojos en algunos fraccionamientos les estaba permitiendo al ayuntamiento llevar a cabo de manera sucia una serie de negocios la reventa de esas casas ¿es cierto? Es cierto y a través del ayuntamiento es donde se está fraguando todo este fraude toda esta ilegalidad porque en la misma área de municipio hacen inician los procedimientos no los notifican hacen los procedimientos de ejecución no los notifican hacen hacen todo el procedimiento para llegar a la adjudicación en tiempos que no te puedes imaginar récords récords que jamás expeditos ahí sí es pronta y expedita la actuación ilegal de la autoridad y debido a todas las ilegalidades que fueron cometiendo durante todo el procedimiento fue que logramos en amparo restituir el bien a la víctima a una persona una ciudadana víctima de los delitos cometidos por la propia autoridad municipal en la cual los funcionarios públicos son los que hacen todo este entreramado son abogados tienen despachos jurídicos y en los cuales igual invitan a los ciudadanos que ya fueron embargados sus bienes para que logren una negociación con ellos negociaciones cuantiosas donde la población no puede pagar porque tampoco no son mensos se van a las zonas marginadas para hacer todo este tipo de procedimientos donde un ciudadano común no va al registro público regularmente para ver cómo están las anotaciones marginales en el folio electrónico de su propiedad difícilmente son grupos de abogados que están coludidos con la autoridad trabajan en el ayuntamiento que vergonzoso así es ahora la otra parte que preguntas de la Comisión Federal de Electricidad y de Aguacán se supone que hay un acuerdo de estas entidades con el gobernador del estado para que se haga un subsidio y que no lleguen tan caros los recibos pero bueno tenemos que en el mes de abril han habido excesos de cobro de cortes de luz debido a que han llegado recibos super onerosos no hay una ayuda real bueno hay publicado habría que habría que pensar solamente que hemos tenido unos días de temperaturas extremas de muchísimo calor aquí en la Ciudad de México también allá en el Caribe obviamente y bueno si los ya había denuncias múltiples cientos de denuncias miles por los excesivos cobros cuando los jefes de familia se van a trabajar los chamacos a la escuela en fin no hay necesidad de tener los aires o los ventiladores prendidos tanto tiempo ahora con esta encerrona bueno pues lo lógico es que se prendan mucho más horas tanto los ventiladores como los aires como la televisión etcétera por lo tanto el consumo de luz es mayor y y bueno si los cobros eran antes cuando no se usaban excesivos e impagables pues no me quiero imaginar como están llegando ahora no, eso se va a hacer una bola de nieve porque imagínate que no pagan abril no pagan mayo les cortan el servicio y en las comunidades o en las zonas más marginadas donde dependen de la luz para poder conectar una bomba de agua y tener acceso a este líquido vital vamos a tener una problemática mayúscula que lo en lo cual también pues vulnera los derechos de la población porque recordemos que tenemos un mínimo vital y que están privando a la población de este mínimo vital señor Arellano quiero decirle que yo andado caminando en las calles casas por casas y de las instituciones que más se queja la gente es de los cobros de luz y cobros de agua a veces familias de dos o tres personas que les llegan recibos de más de cuatrocientos quinientos pesos que eso no se veía nunca antes en Cancún bueno ahí al respecto lo que se puede hacer la ley federal de protección al consumidor también establece unas reglas muy claras si tú como consumidor ves tu recibo y dices esto está muy exagerado yo no consumía esto presentar la queja ante profe con el portal porque también son ahora de manera virtual nos asignan un número de folio fecha y hora para una audiencia de conciliación y durante ese tiempo no puede la Comisión Federal de Electricidad suspender el servicio eso es algo muy importante sin embargo quiero aclarar que el presentar esta denuncia lo único que va a hacer es suspender el corte pero de eso realmente no nos va a eximir del pago pero sí vamos a poder continuar no fue más fácil fíjate la Comisión Federal de Electricidad bueno pues cuando les conviene es una empresa privada y cuando no es una empresa mitad y mitad y el Estado tiene injerencia desde el momento en que el gobierno federal es quien determina y contrata ¿verdad? al director de la Comisión Federal de Electricidad bueno pues es obvio que es una empresa del Estado ¿verdad? en la medida en la que el Estado es el que paga los sueldos de quienes trabajan en la Comisión Federal de Electricidad bueno pues entonces el responsable es el Estado ¿verdad? y bueno ante esto la Comisión de Derechos Humanos la nacional y las estatales deberían tener mano para esta protección por la violación que les repito inclusive a los menores y a los ancianos que es una agresión directa cortar la luz pero tenemos que la Profeco les permite tener ahí un módulo gratuito ¿verdad? siendo una empresa tienen ahí un módulo gratuito en donde si puedes ir tú ahí a la Profeco y en efecto detienes el corte pero también los mismos señores de la Profeco te dicen ¿por qué no va y se arregla ahí al del módulo para que paguen abonos? bueno si tu queja es porque te están cobrando demasiado un consumo de luz pues que no que no has llevado a cabo ¿qué tiene que ver que te arreglen que pagues en abonos chiquitos? eso no soluciona tu queja así es y aparte ellos justifican el cobro haciéndote un censo de carga y van a tu domicilio ven cuántos aparatos tienen y dicen si es procedente el cobro pague y si no paga entonces si se suspende el servicio prácticamente se vuelve imposible la defensa de un asunto de ese tipo si porque además los jueces tienen miedo no les gusta enfrentar al poder federal les acatean porque pues como las colas están muy largas ¿verdad? pues siempre les da un poquito de miedo ¿y cómo andamos con las escuelas particulares? bueno ahí te comento Lilia al respecto que salió el delegado de Profeco a nivel nacional a decir que se tenía que pagar ¿no? que los padres de familia tenían que pagar porque lo que estaba sucediendo era una causa de fuerza mayor a lo cual yo difiero total y rotundamente hay un acuerdo que emitió Profeco en el cual se establece que si el prestador de servicio no otorga el servicio en los términos contratados no está obligado a realizar el cobro a los consumidores esto quiere decir que si los menores no tienen el servicio educativo que fue contratado por sus padres los papás no están obligados al pago esto quiere decir que independientemente de que las escuelas hoy por hoy estén utilizando plataformas gratuitas como Zoom como las que se imaginen no justifican no justifican el pago al 100% con esto no quiero decir bueno dejemos de pagar a las escuelas porque al final del día hay maestros también que están impartiendo clases de 40 o 30 minutos tampoco están dando clases completas porque la plataforma gratuita que utilizan les corta la señal constantemente ¿no? eso quiere decir que se está dando hoy por hoy un servicio parcialmente a partir de las últimas dos semanas de abril a la fecha pero antes no hubo absolutamente nada de clases y los colegios lo que pretenden es cobrar haciendo un descuento del 20% con lo cual no estoy de acuerdo y si decirles a todos quienes siguen tu programa que si no están recibiendo el servicio que fue contratado con el prestador de servicio es decir la escuela no están obligados al pago del mismo y en ese caso pueden presentar una queja igual en el portal de Profeco y seguramente van a obtener una resolución favorable y hice un video que está en mi página Vargas Ucedo Abogados para pues mayor información al respecto ahí establezco el nombre del acuerdo que emitió Profeco el cual es de observación general y obligatoria para todos los colegios bueno pues esto una vez más demuestra la falta de congruencia y de aplicación de medidas de normas que provengan de la propia federación la Secretaría de Educación Pública debió haber intervenido en esta situación porque bueno ¿qué sucede si no llevan a cabo por ejemplo esta enseñanza a través de video de conferencias? los chamacos van a perder el curso entonces también te enfrentas a esta disyuntiva van a decir bueno no pague no se suba a la plataforma que tenemos para impartir clases pero pero pues su hijo no va a pasar año obviamente ¿no? si se debe de tomar un acuerdo entre padres y la institución para llegar a un punto medio y yo considero que el punto medio sería un 50% en el cual no se ve afectada ni la institución ni los padres de familia pero el pretender cobrar un 80% de una mensualidad por un servicio que no se está brindando al 100% eso me parece desorbitante injusto injusto ante la falta de políticas y de normas y de reglamentación pública pues tendría que ser entonces acuerdo particular ¿verdad? Señores licenciado Solís un último mensaje por favor Yo quisiera exhortar solamente a toda esa audiencia a toda la gente que está en la condición de personas que están sujetas a un proceso penal todos aquellos que cometieron un delito menor que por favor nos contacten nuestro número de teléfono es el 9982 413920 porque les vamos a solicitar ante el juez del conocimiento la revisión de esa medida de seguridad que les dictó la propia autoridad ante la pandemia y o si no vamos a tener que acudir al amparo entonces pues yo agradezco infinitamente esta invitación para mí ha sido muy placentero además poder escuchar a mi colega la licenciada Lilia Vargas que siempre siempre aprendo de ella y sobre todo de usted agradecer esta oportunidad de poder llegar a su amable audiencia al contrario gracias a usted por su información y su preocupación Lilia Lilia pues muchas gracias por la invitación y de igual manera quedo a la orden de todo tu auditorio para que en especial para todas las mujeres niños y niñas y adolescentes que estén sufriendo violencia que puedan comunicarse que puedan contactarme a través de mi página Vargas Saucedo Abogados o a mi número personal 9988 74 52 78 en el cual les brindaré asesoría jurídica gratuita y me comprometo a tramitarles órdenes de protección y preventivas de manera gratuita es mi aporte como abogada de manera no tienen que pagar absolutamente nada únicamente tienen que contactarme y seguras estén que vamos a poder hacer algo para poder ayudar a la población que esté sufriendo violencia nuestro trámite también es gratuito señor Arellano nuestro trámite también es gratuito no tiene ningún costo bien ustedes llaman a esto pro bono ¿verdad? así es es una labor social que nadie quiere hacer pero que consideramos que es muy justo yo felicito a mi compañera por esta labor tan noble que está haciendo la verdad mi respeto para ti abogada siempre coincidimos amigo porque estamos en la lucha social gracias muchísimas muchísimas gracias a ambos por participar en Estado de los Estados mi nombre es Lili Arellano y le agradezco